Súmate a rodar y ayúdalos a volar en el tercer reto con causa Ruta Monarca 2018 que se llevará a cabo en la Sierra Chincua, en el ejido de Cenguio. Este encuentro con la naturaleza, aprendizaje y diversión en ciclismo de montaña comenzará en punto de las 7 de la mañana del 18 de marzo. En este año donarán un porcentaje del monto recaudado para la construcción de escuelas primaria y secundaria para niños sin hogar Tonatzin, ubicada en venta de Bravo en Contepec. El reto Monarca contempla solamente dos categorías, intermedios y avanzados, con una ruta corta, con poco más de 25 kilómetros y la larga, que tendrá un recorrido superior a los 60 kilómetros de senderismo, cross country y montañismo. Las inscripciones tienen un costo de 400 pesos por competidor y 100 pesos para el acompañante. Se pueden realizar vía internet a la página www.eventosmtv.com.mx.